Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy empieza ya la Guild Wars, así que vamos allá. Ya tenemos aquí el evento y para los que visteis el vídeo anterior pues no habrá mucho que explicar, la verdad. Pero tenemos cositas interesantes que tenemos en Marte ya sacada y pues puedo mostraros como estoy haciéndolo yo ahora mismo. Es bastante sencillo ahora mismo con lo que tengo porque simplemente con tener todos los personajes que os mostré ayer, Baze ahora está al nivel 92 así que es un peli más fuerte que ayer. Vamos a probar si ya puede superar esta prueba. Yo creo que solo me falla una de cada diez veces, esperemos que no sea esta. Pero está siendo lo que tiene que ser una Guild Wars de Oscuridad la verdad, no hay mucho más que pensar en este sentido. La Oscuridad es un elemento que es complicado no destacar nosotros en él. Y después tenemos a Marte, que Marte ya ha salido su versión más fácil de derrotar y pues yo puedo hacerlo en full auto en un turno. No sé si será lo habitual pero sí que yo lo puedo hacer, también es porque tengo cierta arma. Lo he probado en el momento feliz del día que es cuando tienes el Oggy con todos y es estiramente fácil. Y bueno, puedo hacerlo en full auto pulsando las habilidades con mis personajes ahora mismo. Aquí vamos a ver, hacemos esto. Y vamos a hacer una Marte, porque lo normal es gastar las carnes en el momento apropiado. Y aquí veis, hacemos a Marte con toda una señorita. Y aquí pues sí, ya voy a ir con los elementos. Voy a ir con esa composición para mostrarosla que simplemente es pulsar la habilidad de Fediel y todo lo demás va solo. Y esto pues es un poquito overkill, porque también el arma este es muy salvaje. Y esto es un poquito más fácil, pero no hay nada. ¡Hajime o Imano Sugini! ¡Empecemos! Sí, se resumiría todo eso como empecemos, pero como... ¡Quiero que termine rápido! ¡O no sabría traducirlo! Es como una frase esa que no tiene una traducción exacta, pero sabe lo que significa. Y nada, bueno, aquí es lo que os digo. Tengo a Misix, que es nivel 120 y algo. Tenemos a Lich, que Lich es Lich. Tenemos a Fediel, que Fediel es Fediel. Y esto es un daño descomunal. Ya es que el daño es una maldita trabajada. El daño es justo porque no he pulsado ninguna Summon ni nada por el estilo. De cara al nivel 95, si quiero conservar esto y no saco las agonices todavía, pues seguramente tendría que cambiar a la Celeste, que tengo como Summon principal, para ponerla como Summon suplente y poner un Bullsebut que tengo. También habría otra opción que sería poner a esta señorita, que tiene muchísimas toneladas de daño. Pero es un poco cuestionable con el arma esta, porque cuando tú haces Oggy con el arma esta, tienes dos acciones en ese turno. Es como un Tag Team, pero potenciado. ¿Qué pasa? Que esta, cuando hace la habilidad de muchas fuentes de daño, gasta uno de los stacks que le da precisión. Cuando hace Oggy, gasta otro stack que le da precisión. Cuando salta el click del Oggy, es otro stack de precisión. Ya cada vez que pasa una cosa, va fallando más fácilmente. Entonces los otros ataques que vendrían después serían un poco complicados de funcionar. Ahí ya sería, pensando en el nivel 95, ya cambiar a probar cosas como la de Predator que os enseñé y todo lo demás. En la composición del OTK, estuve probando y he descubierto que la forma más eficiente de sacar partido a esta composición que os he mostrado con Bait, para que fuera más probable de que pudiera matarla en OTK, pues he hecho un pequeño cambio. Aquí, antes veíais que había un arpa de Avatar. La he cambiado por esto porque hago tres Oggy, al fin y al cabo. Y alguno de ellos llega a cierto daño, bastante importante. Y además tenemos aquí que aumenta, aunque sea un poquito, es nivel medio, los Oggy. Ahí se nota ese un poquito mejor que la estamina. He hecho pruebas con diferentes armas y esto creo que es lo mejor que tengo ahora mismo para poder mostrarlos. Así que, no descartéis meter estos palos. Pues al fin y al cabo, estos palos son muy buenos de cara a Cerogis, ya os lo dije. También podréis tirar de otros personajes que tienen otras opciones, como ya os comenté en el vídeo anterior. Y si os preguntáis de estas armas, ¿qué es lo que llevan? Porque hay cosas que no mostré, que serían esta cosita de aquí y esta cosita de aquí. Esta es un arma de Proving Grounds, pero no la tengo subida. Ahora mismo tiene el Skill A1. Pero esta sí que es un arma que tiene un AX. El AX es un tipo de habilidad que tienen algunas armas que puede tocarte con el AX en ciertas voces ciertas armas. Por ejemplo, las de Magna vienen con el AX si te caen en Arcarun. Estas no. Estas, como son de las de los dragones, al matar a los dragones, si tienes la gran suerte de que este arma te la fabrica un dragón, no es que tú vayas a comprarla después con los ítems que te sueltan los dragones. No, no, esta es de que te ha dropeado. Entonces tienes la opción de que tenga AX. Y en este caso pues tengo una realidad decente para esta composición que os estoy mostrando. Que es una composición donde los Ogis es una fuente de daño bastante importante. Entonces aquí tenemos aumento de CA, que es para lo que la queremos en verdad, tenemos aquí masivo de estamina. Pero tenemos un 3% que se acaba notando un pelín. Y bueno, eso no está nada mal. El tema de aquí, el damage cap en CA, no lo llego a utilizar porque al fin acabamos con dos Juan Long. Si estuviéramos hablando de una composición de Ogis en los cuales no fuéramos con Juan Long, fuéramos con nuestra Summon de las armas que llevamos, pues entonces sí que alcanzaríamos los cap y entonces aquí sí que le seguiremos partido a esta parte de aquí. Pero para lo que nos importa ahora mismo es esto de aquí. Hay varios AX que serían bastante buenos para esto. Otro sería por ejemplo daño directamente, que te proporcione daño, daño plano. Entonces ahí ya aprovechas esas cosas. Entonces una de estas con un AX ofensivo seguramente tenga bastante importancia. Ya viste que esta no es la gran cosa, 3% o 1%, pero como sabéis en este juego los pequeños porcentajes se acaban notando mucho. Y aquí pues nada, aquí he metido toda la Summon que tengo, las más gordas que hay. Y aquí tenemos a Belial. Belial es la más importante a la hora de proporcionar su habilidad. Estas básicamente son estadísticas puras y duras. Ya está. Y tenemos aquí obviamente a Death, porque es la Summon de Arcarum que tenemos para este elemento y hay que aprovecharla. Y el Haulong. El Haulong es como... Es más importante para mi parecer que Killin. Porque Killin es más para composiciones de alto nivel. Donde tú el hecho de tirar una Summon que te resetea todas las habilidades. Lo reservas para un momento muy concreto, ya que es un Summon que solo se utilizan una vez en toda la batalla. Y con Killin es bastante importante eso. Porque si no la tienes como Summon principal o como Summon que se la has pillado a alguien. Es una Summon complicado de sacarle partido. Porque primero de todo tiene un cooldown alto porque va a ser una Summon secundaria. Y después de eso solo se puede utilizar una vez para reactivarte todas las skills. Tiene que ser un momento muy importante para necesitar esas skills, la verdad. Entonces con cosas de muy alto cooldown pues si se la puede sacar partido en ese sentido. Pero para todo lo demás hay que ser muy concretos para contenidos muy concretos. Y hubo un problema en el juego que por eso nerfearon ese tipo de Summons. Que era de que había gente que se ponía todo Killins. Porque las estadísticas que le proporcionan las armas superaban con creces lo que necesitaba de Summons. Y solo necesitaba las Summons para resetear las habilidades y hacer daños de habilidades comunales. Y había muchos burst y cosas por el estilo que se limitó para que ahora solo podamos tener un Killin en nuestras parties de Summons. Y esto sería todo lo que quería mostrar. Veis que Bait ahora ya está empezando a funcionar. Ya superó el nivel 90. Y ahora ya se empieza a notar sus cualidades de OTK por lo menos. Y ahora con lo que ha pasado con su Uncap. Hay ciertas cosas que de cara al contenido de larga duración va a ser bastante bueno. Porque cura todo el equipo. Proporciona sharp boost a un stats durante hasta dos veces. Entonces seguramente esto de cara a la Kill Wars cuando vaya avanzando más con Marte. Cuando Marte sea más complicada. A lo mejor lo acabo metiendo en la party por esa misma razón. Todo quedará por ver y habrá que verlo. Y para entonces os iré mostrando los vídeos como yo os decía. Para que veáis como vio progresando en este evento de la Kill Wars de oscuridad. Hoy ha sido un día bastante complicado. Pero al menos he podido llegar a los 8 millones antes de las... Ahora son las 19.27. Las 7 y media prácticamente. Entonces intentaré llegar a los 10 millones aunque sea. Porque mi crew pues hay algunos que se están esforzando. Otros no tanto. También es el día 1. Es jueves. Cuando venga el fin de semana esto seguramente cambie drásticamente. Aparte empezarán ya las hostias entre los gremios. Y esto es oscuridad. Veis que soy el quinto de prioridad. Y esto pues... En este gremio intento ser entre tercero y quinto. Y bueno. Hasta aquí sería todo con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya aportado un poquito de información. Ya veis que Marte no es de temer por ahora. Pero... No sabemos lo potente que va a poder ser a partir del nivel 95. En el nivel 95 es cuando ya empezamos a decir. Uy. Esta señorita pega duro. O se pone buffos muy complicados. O nos pone de buffos muy molestos. Y bueno. Eso queda por ver. Ya veis. Para aquí me tenéis para todo. Tenéis también mi Discord. Mi Twitter. Y demás. En la descripción. Y os espero en Discord sobre todo. Porque es lo más rápido que tengo. Y Twitter. Y nada. En la caja de comentarios. También tenéis ahí. Un espacio para poder comentaros. Qué es lo que vosotros traéis para esta Guild Wars. Y a ver si hay alguna cosa que. Veáis que yo pueda mejorar. Siempre y cuando no sea de. Consigue más agonices. Porque eso también lo quiero yo. Venga. Hasta luego. Hasta otra. Ahora. No. 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 va a conseguir muestras tiradas.